Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uf, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Prueba tu hanteando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ey, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tachá Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ey, what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me soporte Si te corre hacemos infinita la noche Baila, baila, bailando la hebilla como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty town falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche secuestrar un video en mi cama posándola dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo yo lo sé cogemos como conejo y eso es lo que a mí me corre de ti que se muerda que estoy puesto pa ti déjale saber yo no puedo compartirte eres como la clave de mi celular no es necesario decirte yo te quiero pa mí los y quiere OMG solita en mí no te comparto con nadie a uno armada fue que te robé y elков co cuanto te yo te quiero pa mí no te quiero más유 owning zona solita para un minote comparto con nadie a uno armada fue que te robé 20 dictó mucho cuando buscando te Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flojo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo A ese Uchi Bego, Flo Michel Dela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y como loco anda buscándote No te confundas con mi flow, un rosario tijera Que por más que parezco mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá No soy la más que ni Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa que te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y él ya no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone a mi sin cojones Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carretera y perdámonos Y como caníbales, más como no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al piro de tu novio yo me lo deshilo Y en los hoteles picheo porque estoy contigo Que te siga buscando que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco de él te anda buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamas está ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Alex, música refrescante, bebé Dímelo, flow Rican music Rich music Yeah, 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 yeah Yo te quiero pa' mí Oh, 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 oh Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la igua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Estás tan chimba pa' mí Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Mami, yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Y ese culito que yo te lo bendiga Oh, 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 oh Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De perra a medallo Ponte chimbita y le caigo Capiamo fili en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Yeah Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby OB on the drum J. Quile, mame Lenita Bares, baby J. Quile, ma Dímelo, bless OB on the drum O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O HALAB Tranquiles, ni estas bares Jara, desde, desde el barrio en el que hoquea Te paga el medallo, güey Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos Aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor Nos inventamos en cada rincón Nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo olvidar tu corazón Con flores recordaba tu belleza con colores Te tomaba por sorpresa Te tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos Aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor Nos inventamos en cada rincón Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Dile a la jardinera Que traigo flores Dile a la jardinera Que traigo flores Con flores Te llevaste mi tristeza Con flores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón, nuestra canción En cada rincón, nuestra canción